Tras su rompimiento con Beto Pasillas y las dejadas en visto hacia el babo, Yuya ya presentó en redes sociales a su nuevo novio, un conocido músico mexicano. El nombre del galán es Siddhartha, de 29 años de edad, originario de Guadalajara, Jalisco y fue la anterior baterista de la agrupación Zoé. Él ahora es solista, produce y compone sus canciones. Mariana Castrejón, mejor conocida por el mundo como Yuya, publicó en su cuenta de Instagram diversas historias en donde dice que estuvo en Guanajuato y que estaba arrepentida de no haber tomado fotografías. Pero tengo este video de un momento muy lindo, dos personas enamoradas, mucha gente feliz y un guapo cantando. Destacó la youtuber en redes sociales. Después de esto, tuvo a bien el publicar una fotografía en la que aparece con el músico con un mensaje que decía y quería compartirlo con ustedes. Es decir, la Yuya se está dando una nueva oportunidad en el amor y de forma pública, pues con Beto Pasillas nunca subió nada. No olviden que esto es Inciso 1 con la mejor información para ti. Mi nombre es Araceli Salazar y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!